Esta es una lección del tema El Corrido de los Pérez como lo interpreta siglo XX Para el saxofón alto está en el tono de Re mayor Que es la escala que tiene dos sostenidos, Fa sostenido y Do sostenido Entonces la escala de Re mayor suena así Esta es la escala y algo que quiero mencionar es que este corrido lleva muchos versos Así que por lo mismo el saxofonista le cambió mucho a los adornos Tenemos un total de cinco adornos Entonces hay que ponerle mucha atención a estos Son cinco adornos, te los voy a decir de uno por uno Así para que tú te vayas memorizando también de uno por uno Y cuando te diga adoro número uno, pues ya vas a saber cuál es Y además son muy parecidos, entonces no creo que tengas problema La melodía para empezar suena así Y esa parte es Si, la, sol, 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 fa, 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 mi Otra vez un poco más lento Si, la, sol, 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 fa, 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 mi Y la parte que sigue es Mi, fa, 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 fa Mi, Fa, Sol, La, 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 Mi, Fa, Sol, Sol, La, 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 Sol, Si, La Y esa última parte es Esa es toda la melodía antes del adorno que llevamos al final Y desde el principio entonces para que me sigas es Y el adorno que tenemos aquí al final de la melodía es Otra vez Otra vez Fa, Sol, Fa, Mi, Fa, Sol, La, Si, La Fa, La, Sol, Fa, Mi, Re, Do, Re Hay que practicar todo esto muy lento hasta que nos salga bien todas las notas Y luego ya le puedes subir la velocidad Y ahora sí ya después de eso entre el verso En 1911 les voy a explicar muy bien Y el primer adorno es este Todo eso La, La, Sol, Mi, Do, La, La, Sol, Si, Sol, La, Sol, Mi, Do, La, Si, Do, Do La, 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 Sol, La, La, Sol, La, Sol, Mi, Do, La, Sol, Mi, Do, La, Si, Do, Do Ese es el adorno número uno Mataron a dos hermanos y a un primo hermano también Y este es el segundo adorno ahora A ver La, Si, La, Sol, La, Si, Do, Re, Do La, Do, Si, La, Sol, Fa, Mi, Fa La, Si, La, Sol, La, Si, Do, Re, Do La, Do, Si, La, Sol, Fa, Mi, Fa Ese es el segundo El segundo adorno La, La, Si, La, Sol, La, Si, Do, Re, Do La, Do, Si, La, Sol, Fa, Mi, Fa Un jueves 20 de abril Como a las 3 de la tarde Este tercer adorno Empieza de una manera diferente Pero termina después como el adorno número uno Entonces empezamos Sol, La, Do, La, Sol, Mi, Do, La Y luego aquí ya es igual al primero La, Sol, Si, Sol, La, Sol, Mi, Do, La Si, Do, Do Sol, La, Do, La, Sol, Mi, Do, La La, Sol, Si, Sol, La, Sol, Mi, Do, La Si, Do, Do Otra vez Sol, la, do, la, sol, mi, do, la La, sol, si, sol, la, sol, mi, do, la, si, do, do Otra vez el primer do natural Murió don Mariano Pérez en las manos de un cobarde Y el adorno número cuatro es un poquito más complejo, más largo es Pero básicamente estamos subiendo la escala nada más Haciendo un brinco Por ejemplo, lo que estamos haciendo al principio es Re, fa, mi, sol, fa, la, sol, si, la, sol, fa, mi, re Otra vez Re, fa, mi, sol, fa, la, sol, si, la, sol, fa, mi, re Re, fa, mi, sol, fa, la, sol, si, la, sol, fa, mi, re Fa, la, re, do, si, la, sol, fa Fa, la, re, do, si, la, sol, fa Re, fa, mi, sol, fa, la, sol, si, la, sol, fa Mi, re, fa, la, re, fa, la, re, do, si, la, sol, fa Y ahora el tercer verso es Fue don Mónico de Luna el que la mecha prendió Y este es el adorno número 5 Y este es muy parecido al adorno número 3 Que es muy parecido al adorno número 1 Entonces, pueden ser Puedes utilizarlos de igual manera Si quieres utilizar todo el tiempo nada más el adorno número 1 Puedes hacerlo Si quieres usar todo el tiempo el adorno número 3 Puedes hacerlo Después de la primera parte de cada verso Al igual que el adorno número 5 Entonces, este adorno número 5 es nada más La, do, la, sol, mi, do, la La, sol, si, sol, la Sol, mi, do, la Si, do, do Otra vez La, do, la, sol, mi, do, la La, sol, si, sol, la Sol, mi, do, la La, si, do, do, la, sol, mi, do, la La, do, la, sol, si, sol, la Sol, mi, do, la Sol, mi, do, la Y a los primeros Y ahora aquí ya empezamos a repetir adornos Aquí vamos a tocar el adorno número 2 Que es La, si, la, sol, fa Perdón La, si, la, sol, la, si, do, re, do La, do, si, la, sol, fa, mi, fa Entonces ese es el adorno número 2 Regrésale si tienes que hacerlo Para que lo vuelvas a repasar Ahora para este tercer verso Empezamos otra vez Como te digo A repetir adornos Isidro cayó pa'l sur Pa'l norte cayó Jesús El adorno número 1 Mariano para el oeste Como formando una cruz Y ahora desde este punto Ya después de ese verso En vez de tocar un adorno Al finalizar el verso Regresamos otra vez hasta la melodía Y después de la melodía Brincamos otra vez al otro verso La, 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 tan, desgraciadas Esas carreras del cerro Adorno número 5 Perdieron vida y caballos Y perdieron su dinero Adorno 4 Y el adorno 4 Y número 2 También son intercambiables Entonces puedes Puedes utilizar todo el tiempo El adorno número 2 O el adorno número 4 Este es el 4 Adorno número 4 Adorno número 4 Que también podría ser el 3 O el 5 Adorno número 4 Adorno número 4 Adorno número 4 Este es el 2 Y así se la lleva Para el resto de la canción Son muchos versos Pero es todo lo que está haciendo Tocando el adorno A media frase Toca el adorno número 1 3 O 5 Y al finalizar el verso Toca el adorno 2 O 4 Y ya como final Simplemente tenemos Algo muy parecido Al adorno 2 Es nada más Ahí lo tienes Mucha suerte Y hasta la próxima